Gracias compañeros, pues nosotros continuamos aquí desde la Basílica de Suyapa, seguimos entregando como ustedes pueden observar, todas estas personas están haciendo fila para poder entregarles su burrita, pero quiero mostrarles porque también mucho de la filigresía que ya le hemos entregado, está disfrutando a esta hora, por ejemplo aquí hay una familia que ya ha comido su burrita y vemos a este chiquitín que también ya está comiendo. ¿Cómo te llamas mi amor? Santo Vicente. ¿Qué tal está la burrita? Rico. Rica. ¿Cuál es su nombre amiga? Luisa Hernández. ¿Desde dónde nos acompaña? De allá en Tibuca, odiólogo, sí, en Tibuca. ¿Dibuca, todos los años viene? Es el primer año que estoy viniendo. ¿Y qué le movió venir aquí a ver a la morenita de Honduras? Me movió, es linda la morenita y ya similar, es como es la patrona de Honduras. Es primer año que ustedes están aquí presentes. ¿Y usted cuál es su nombre caballero? Eusebio Mesa Hernández. ¿Eusebio de qué sector? De la aldea de Ologosí, en Tibuca. También en Tibuca. ¿Y todos los años viene usted o primer año? Los primeros años que venimos a, sí, con la familia acá. ¿Con toda la familia? ¿Quiénes se vinieron? Mi mamá y mi hermana y el sobrinito. Ahí está. Bueno, vean, ellos ya están disfrutando como muchas familias que de esta manera vienen, acampan aquí en los alrededores de la Basílica de Suyapa. Y seguimos viendo cómo ellos disfrutan por aquí, otra de nuestras televidentes. ¿Cómo está, amiga? Bien, ¿y usted? No me pierdo su programa desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿De dónde, José? De Upacente y el Paraíso. ¿Vas a siempre pendiente? Sí, pendiente de HCH. ¿Hace cuánto vino? Vine anoche, como a las 10 de la noche. Sí, me voy hoy, si Dios quiere, en la tarde. ¿Y todos los años viene? Sí, devoción de mi madre y sigo siempre la devoción que ella tuvo. Y me le da un saludo a don Eduardo Maldonado y que yo no me pierdo sus programas. Bueno, la veo que tiene como ya lágrimas en sus ojos. ¿Por qué? Ah, de emoción, porque la Virgencita me ha hecho muchos milagros. ¿Qué milagros le ha hecho a la Virgencita? Hubo un accidente hace 21 años y ella me devolvió mi vida. ¿Usted tuvo un accidente? Sí. ¿Y se recuperó? Me recuperé en el hospital de la escuela dos meses internos y aquí estoy. Por fe de ella, la fe mía y ella hizo su voluntad para que yo pudiera caminar. Bueno, muchas gracias amiga y qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias a nuestros televidentes por el cariño. ¿Cómo está, caballero? Bien, ¿cuál es su nombre? Santo González, González Gómez. ¿Y usted de dónde viene? De Intuca, sí, es del país El Guay. ¿Todos los años viene? No, el primer año que vengo, la primera vez que vengo a visitar la Virgencita de nuestra patrona de Honduras. Con el milagro que nos ha hecho nosotros, pues, de mi salud, pues, me siento agradecido con nuestra patrona de Honduras. Y el año pasado, el año pasado, hace como 8 años, estuve aquí en el hospital de la escuela. En primer lugar, me corrió un animal, un toro, y después me caí un palo. Y eso, si no hubiera sabido la muerte, pues, allá aquí esto me siento, me siento. ¿Usted viene con mucha fe a agradecer? Sí, agradecidamente, con la fe, con ese amor a la Virgencita de nuestra patrona de Honduras. Y agradecerles a la capital de Lugosigalpa, porque ver el esfuerzo que están haciendo, dándole café, dando cafecitos, burritos y todo, pues, y eso me siento orgulloso, de ver la capital de nuestra Virgencita y todos los sacerdotes, y Óscar, Andrés Orríguez también, el cardenal, y que estén adelante, y no desmayen ustedes también. Gracias, caballero. Bueno, seguimos por acá. Quiero mostrarles cómo, pues, ellos duermen acá. Permiso, ya disfrutaron de su burrita. Miren, yo aquí me vine a meter. ¿Cómo están, amiga? ¿Cuál es su nombre? Estela Núñez. Estela, ¿de qué parte de Honduras se vive? Somos de Choluteca. De Choluteca, ¿de qué parte de Choluteca? Pespire. De Pespire. ¿Hace cuántos tiempos se vinieron para acá? ¿Para acá? Sí, para la Basílica. Estamos desde el sábado. Desde el sábado. Aquí han dormido, aquí le han comido. ¿Ya ha comido la burrita? Delicioso. Sí, gracias a ustedes. La miré disfrutando de ella. Gracias a Dios y a ustedes también. Gracias a ustedes, gracias por tener esa fe, porque sabemos que son una gran cantidad de peligreses que, con el pasaje, únicamente se vienen, porque la fe los mueve a llegar a pagar sus promesas a la Virgencita de Suyapa. Por acá, quiero mostrarles... Sí, ya nos vamos a tomar fotografías. Muchas gracias, amiga. Y gracias por el cariño que nos tiene la gente. Don Eduardo, agradecer, porque, sin duda alguna, también eso hace que nuestro trabajo valga más. ¿Cómo está, amiga? Aquí estamos bien. ¿Cuál es su nombre? Maclora Maradiaga. Venimos de Concepción de María. Ya escuchamos esos programas y somos con el gobierno toda la vida. Ok, bueno, gracias, amiga. Y bueno, ya hemos finalizado. Quiero mostrarles que ya hemos finalizado la entrega de más de 2.000 burritas. Se fueron rápido porque era una gran cantidad de peligreses que estaban aquí presentes y que ya disfrutaron de esa burrita. Brian, ya finalizamos. Finalizamos un cuarto año consecutivo. Siempre contentos. Todo el equipo de Banroal, allá lo pueden ver. A todos nuestros compañeros que estuvieron, estuvimos atentos para poder entregarle la bamburrita, entregarle este juguito, un plato de comida que sé que va a ser muy beneficioso para todos ellos. En Banroal, siempre pensando en los que más necesitan, siempre es parte de nuestra responsabilidad social. Y es algo que nos gusta mucho poder realizar a todos estos feligreses, a todas estas personas que vienen a rendirle homenaje a la Virgen de Suyapa. Bueno, y también mostrarles parte del equipo. Doña Melisa Martínez de Maldonado presente aquí con la comitiva de HCH porque también nosotros nos venimos. Véngase por acá, Doña Meli. Ya finalizamos. Bueno, le damos gracias a Dios porque la verdad es que trabajamos en orden y nos da mucha alegría haber compartido con el pueblo. Que eso es lo que le gusta a HCH y a Banrural. También le damos gracias a los jugos fristis de lactosa. Gracias. Gracias por el apoyo y gracias a todos. Bueno, gracias Doña Meli. Pati también por acá presente. Nosotros somos todo un equipo y quiero presentarles. Patricia Castañeda, la directora de mercadeo, Pati. Bueno, Carolina, siempre para HCH es un placer compartir con los que más necesitan. Y por supuesto, esta alianza que tenemos con Banrural y lactosa y frístico, su marca Frisky. Agradecemos también a la policía militar, a COPECO, a todos los que hicieron posible que todo eso se llevara en orden. Bueno, también agradecer a Claudia Lagos que va por allá. También a Claudia Sorto, a nuestra compañera Sobeida, Evelyn Cabrera. A todo el equipo de HCH, Enrique Vázquez, que ha hecho posible también que podamos entregar esas dos mil burritas. Y también a todo el equipo de Banrural, que ha estado un año más regalando más de dos mil burritas. Hola, amiga. Y pues nos sentimos contentos de poder compartir con el pueblo hondureño, con toda esta feligracía católica que se ha trasladado a diferentes sectores del país, aquí a la Basílica de Suyapa, a cumplirle sus promesas a la patrona de Honduras. Enrique Vázquez, venga para acá usted también, que desde muy temprano hemos estado dando cobertura. Así es, muy contentos y lo mejor de todo es poder ver la alegría en cada uno de los rostros de los cientos o miles de feligreses que han llegado. No hoy, sino que desde ayer en horas tempranas y que ya pues hoy concluyen las actividades en el marco del 273 aniversario del hallazgo de la Virgencita de Suyapa. Que este año se le rinde tributo como la madre de todos los pueblos. Así que bonito, que bonito este tipo de actividades. Agradecemos a la gente que aquí muestra el cariño que tiene hacia cada uno de nosotros y que son full HCH. Bueno, y con esta alegría solamente agradecer nuevamente a Lactosa Fristi con sus diferentes sabores de jugos, uva, manzana y naranja. Y también a Ban Rural, regreso a clases con Ban Rural, que te financia productos escolares, te prestamos desde 5 mil empiras sin aval. Así que acérquense a las agencias de Ban Rural. Chicos, terminamos contentos. De esta manera nosotros nos despedimos con toda esta feligresía y también con los chicos de Ban Rural y HCH que han hecho posible esta actividad. Retornamos a los estudios principales.